¡Aaah! ¡Upa! ¡Upa! ¡Uy, voy al abogado! ¡Hijo de...! ¡Uy, el abogado! ¡Purri! ¡Aaah! ¿Qué tal, amigos? ¡Déjame por qué lo mato! Bueno, ¿qué hace aquí el abogado? Escúchame, no estamos aquí para pelear, ¿eh? No, 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 ningún momento. Vale, a Carlos ya lo conoces. Este es, bueno, una persona de confianza que no viene a pelear, ni muchísimo menos. Solamente, pues, no tenía nada que hacer y ha venido. Pero el que tiene un problema contigo es el abogado. Así que nosotros nos apartamos. Y un problema gordo, ¿entiendes? Hablado, hablado, hablado. ¿Abogado? ¿Qué tal, amigo? Me diste una golpiza por la espalda. ¿Yo? ¿Cuándo? Sí, y me robaste. ¿Qué pasa? ¿Quieres pelea? ¡Uy! ¡Pelea! ¡Vas a recibir! ¡Quítate, carajo! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Uepa! ¡Te la esquivó, te la esquivó! ¡Aquí! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uy, ven el abogado! ¡Hijo de...! ¡Uy, ven el abogado! ¡Pero no veníamos a pelear! Abogado al suelo, creo que cae, ¿eh? Creo que cae. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo a la esquivadiña! ¡Aaah! 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 ¡Por culo! ¡Noooo! ¡Aaah! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡Joder, joder! ¡Dense en la mano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Abogado! Le hamos todo ya. Le va a escupir en todo el culo. Le va a escupir en todo el culo. En todo el culo. ¡Mariana, le va a escupir en el culo a Sabrina! Esperamos a… Pero no decís que no era una pelea, ¿esto? Pero, para que vean, nosotros estamos aquí quietos y no nos hemos metido ni nada, ¿eh? ¿Qué estás meando? ¿Qué te estás meando? ¿Te estás meando? ¿Qué le estoy meando encima? ¡Te estás meando! ¡Opa! ¡Ven aquí! ¡Hijo de… ¡Ah! ¡Quiten, quiten, quiten! ¡Ven aquí, perro! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Ven aquí, perro! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No sea guarro! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? ¡Campeón! ¡No es un salinas! ¿Mariano? ¿Está bien? ¡Aaah! ¿Qué le pasa a esta mierda? Lo ha dicho, que la abogada es un guarro y si no lo tumbas… A ver, ahora viene el momento… Ahora viene el momento de que habléis. Sí, sí, hablar, hablar. Primero me fotografías en un momento íntimo. ¡Uh! Y luego, vas a la tienda de estos tipos y me pegas por la espalda. ¿Dónde está el dinero que me cogiste? ¡Uh! ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? Le compré un vestido bonito a tu madre para joder el otro día. ¡Hijo de puta! 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 ¡No, no! ¡Pero! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, no! ¡Fatality, eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Sus gilipollos! La segunda paliza que te lleva en el día, madre. Si le quieres robar dinero, es tuyo, eh. ¡Ah, ah! Ya decía yo a eso. Ven aquí. Recuperarlo. Si te deía dinero, recupéralo. A ver qué tiene este perro. Tenemos que ir donde Mariano, vale. Si quieres escupirle en el culo… ¡Fatality, eh! ¡Sí, sí, fatality! ¡Fatality, fatality! ¡No tiene nada este hijo de puta! Ahora te aviso, porque no tengo coche. Si quieres escupirle en el culo otra vez… Pero escúchame, ¿tú has tenido algo con Sabrina, Mariano? Yo no he tenido nada. Simplemente le escogí, tío. Pero… ¿Quieres… ¿Quieres tener a Sabrina? ¿Te gustaría escupirle en el culo? Yo tengo novia, soy legal, cojones. Ah, vale. Yo qué sé, yo pregunto. No sé cuál es tu situación. ¿Conocéis a Carolina? Ni idea. Bueno, pues la colombiana… Silamina hace tempina. ¿Tú qué eres? ¡Uno! 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 Está todo bien, está todo bien. ¡Mariano, hostia! Bueno, pues habría que llevar a este hombre al hospital, ¿no? Bueno, pero lo vais a llevar vosotros, ¿no? Sí, sí. Pero para que veas que somos legales y no te hemos tocado, ¿eh? No, 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 no. 100 % legal, la verdad. Vale. Venga. ¿Coges al abogado, por favor, José? Sí, pero por supuesto. Ya sé que te da un poco de cosa, pero… Pues, Mariano, para que veas, ¿eh? Peores cosas me he llevado ya. Espera, espera, espera. Dámelo un poquito. Tíralo solo un momento. Tíralo solo un momento. Ahora, ahora, ahora. Tíralo, tíralo. Ven aquí. Le va a mear, le va a mear. Ven aquí, le va a mear. Trae, trae, trae. ¿A qué botones hay que darle, chicos, para mear? ¿Qué botones hay, chicos? ¿Qué botones hay para mear? No, no, no. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Músculo X! ¡Músculo X! ¡Músculo X! ¡Músculo X! Ahí lo tiras en el suelo, ahí está. Ahí lo llevas, ahí lo llevas, perro. Mira, 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 que estaba con ganas. Ahí lo llevas. A tomar por culo. Ahora vuelves. Uy. Pero no le me dé mucho, hombre. Ya está, ya está. Ya está, ya lo llevas ganas. ¡Súbelo, José! Hostias. Bueno, italiano. Venga, Mariano. Que vaya bien. Os debo una. Gracias por venir. Mariano siempre gana. Tomar por culo, abogado de los cojones. Vamos a acercarnos donde Mariano, por si acaso. Chavales, chavales, chavales. ¿Qué, qué, qué? Acabo de mear al abogado. Le acabo de mear en la boca. ¡Que se joda ese perro! Qué guapo te has puesto, Mariano. Vale, escuchadme. Dios. Escuchadme. Había quedado con los italianos en plan para hablar normal. Sí. Había hablado primero con Carlos y luego con el hermano, ¿vale? Y he dicho, bueno. Vale. Ya que van siempre trajeados, vamos a ponernos trajeados. Han dicho que íbamos a hablar de tranquis. Y resulta que estaba el puto abogado ahí, disfrazado de runner, justo para una pelea. Se han apartado todos y me han puesto a pelear contra él. Y le he meado en la boca. Joder. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero de dónde sacaste eso, joder? El puto abogado llevaba un taser. Y ese taser ahora me pertenece. No me jodas. Un pulso. Un pulso. A ver. No he jugado nunca, ¿eh? Pero un pulso. ¿Seguro? ¿Tú lo has probado? Yo no. No tengo ni idea. A ver cómo va esto. ¿Qué hay que hacer? Ah, oh. No lo sé. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! ¿Cómo que no sabías? ¿Otro más? Venga, dale. A ver si lo he entendido. Ah, es con A y D, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Espera, espera, que se... 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 Espérate, que se me ha quedado enganchado. Es A y D, ¿no? Muchas veces. A y luego D. No... ¡Corre! ¡Aaah! ¡Vamooos! 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 ¿Hara qué? ¿Ahora qué? ¡Joder! El teclado. ¡Una! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Joder! es esto, eh. 1-1. Vale, el siguiente gana, ¿no? Ya está. Venga va. Venga, joder. Perdonad por el teclado, eh, chicos. Porque lo tendréis que escuchar en HD. Ah, soy rapidísimo. Increíble. Oh, joder. Está duro, eh. Bueno. Joder. A esto te he ganado, eh. Hostia, pues está guay, macho. No habrás hecho trampas, ¿no? Aquí no hay trampa. Aquí hay la fuerza. ¡Sí!